Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube ¿Cuál es tu nombre? No sé cómo explicar el sabor de... Regresamos, obviamente, al diario de Paola después de muchísimo tiempo no hay excusa, la constancia no es lo mío estoy intentando mejorarlo, pero no un proceso como todo, como el coronavirus ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No sé por qué me tengo el coronavirus, pero ya ya que ha pasado muchísimo tiempo quiero retomar el tema de los viajes porque es algo que me apasiona y que creo que a ustedes también les gusta saber de culturas y de rarezas por el mundo así que les tengo un video bastante particular esta vez es una situación que tenemos absolutamente todos los días, todo el mundo y muchísimos de nosotros ignoramos, hablamos muchísimo de ello pero nos da como un poquito de vergüenza va dedicado a ese momento donde te sientas en el váter, en la poceta, donde sea y haces caca ¡Cuácala! ¡Sin duda alguna, Billy! porque en este episodio vamos a ir a un sitio en Corea del Sur donde yo me enamoré perdidamente es un lugar que me encanta porque me parece súper atractivo diferente y te muestra un lado de nosotros en general que nadie quiere saber y nadie quiere indagar o lo ven como algo asqueroso realmente es algo que tenemos que aceptar todo el mundo se caca y todo el mundo va para el baño y sí, creo que hay mucho tabú al respecto y que está bien indagar un poquito más en esto pero en general vamos a ir a un museo que se llama Pupulang se encuentra en Corea del Sur y es una especie de atracción donde puedes entrar e interactuar con varias cosas que están dentro de ese museo de el pupú Pupulang Llegamos a un lugar que se llama Pupulang ¿Cómo? Pupulang Mi mamá estaba de visita así que la llevé conmigo obligada porque no quería trastarse una entrada para ver literalmente mierda Mi mamá está atracada porque es Pupulang Me trajiste a ver mierda Ay mamá Sí, me trajiste a ver mierda No pensé que esto pasaría ¿Estás preparada? No sé para qué No tengo idea Yo tampoco Esto es tan loco, tan random Que sepan que todo esto yo lo busqué en internet Mira, ya empezamos Déjenme decirles que desde que entramos yo no me lo esperaba tan fantástico y colorido y tan feliz Pero luego yo le di el sentido a todo eso Tú cuando vas al baño sientes una felicidad absoluta Porque lo estás liberando de todas esas tocciones que tienes en el cuerpo Por eso Pupul está sonriendo todo el rato Me imagino, yo no sé Bueno, vamos a ver las pruebas Ahí hasta el oro Hasta el oro No, no Mira esto Entramos a Pupulang Y así es como se ve todo A primera vez Ah, mira Pupulo ¿Qué dice? Put your hands on the butt and pray for better movement Put your hands on the butt No me atrevo No me atrevo a poner en las manos de trasera Yo sabía que me iba a hacer Dale, dale 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 Te echa aire Te echa aire El culo te echa aire Hay cosas súper curiosas que todavía no logro entender Otras que me da un poquito de yuyu Como que meter la mano No sé qué A mí me da miedo estos bailes Los dos manos Son como mis peos Tengo pulos de medos Chico Así suena tu peo Bueno, sí Es que Bueno Luego nos dimos cuenta que llegamos a como un baño Estábamos siendo evacuadas por ahí Te puedes tomar fotos Hay muchas tapitas de pochetas de vatos Por eso que tú puedes subir y bajar y tienes mensajitos muy bonitos Es como la gente cuando le encanta cagar Cuando se sienten en el baño se quedan como 40 horas ahí O de repente te encuentras una caquita bajando Este sitio es perfecto para ustedes chicos Mira Yo quiero que vean esto Esto ¿Sabes cuando tienes? Cuando no puedes ir al baño Cuando comiste de arvejas será No Cuando no puedes ir al baño Y me dabas en lo pusito Pues así Así queda Y aquí les va algo súper personal Toda mi vida Toda mi vida He sido una persona súper estética ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo ir al baño De unos cuantos años para acá Ya lo mejoró un montón Pero cuando era pequeña Podía dejar de ser dos semanas Y sufrí bastante Mis amigas ya me conocían cuando estaba roja Era porque estaba aguantándome las ganas de ir al baño Pero luego aprendí porque ya no quería seguir así, obviamente ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Y luego nos encontramos con otra parte Creo que era como entrando al cuerpo humano Por la boca Y obviamente te expulsa Yo no sé si los de Venezuela me entenderán Había una muñeca gigante Que se me ponían en Venezuela Ponían una muñeca gigante Y tú pasabas por dentro de todo eso hasta el final Bueno, que no puedo pasar para allá ¿Cómo que no? No, no, no Es una cosa de... No, me da miedo No, me da miedo No, me da miedo No O sea, mi mamá Pobre mi mamá, de verdad Porque me tiene que aguantar estas cosas Me voy a enredar los pies ¿No te vas a enredar los pies? Me da miedo Dale No, no, no puedo Dale, que estás en el estómago con las bacterias Ella sabe ya cómo soy Ella sabe cómo es su hija Yo no me aguanto Cuando yo pueda hacer una maldad la hago Y la pobre es que Estábamos en el medio del estómago Pasando por el medio del estómago Y a mí se me ocurrió la brillante idea de grabarla Pero, ¿para qué? Esa es la pregunta ¿Para qué quería grabarla? ¡Oh, anterior! ¡A anterior! ¡A anterior! ¡No! ¡Ay, ok! Espérate, espérate 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 ¡Este lo ha hecho! ¿Quién te manda en el ensamano? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio ¿Vos querés pelear? ¡Vete por acá! ¡Ay, no es intestino! ¿Sabes qué me recuerda a esto? A la mujer gigante que estaba en Valencia No sé, si no hay más salida es esta Vamos, no, mira, pero yo quiero que te veas esto ¿Cómo paso yo por ahí? Y ahora mi camino ahí en ese instituto ¿Cómo puedo? Aquí la gente está aquí Aquí la gente está aquí No puede, no puede pasar Por así ¡Tú puedes! ¡Go, go, go! ¡Ay, me quedé yo! Salimos, salimos Y luego de todo ese recorrido Salimos por, obviamente, por un culo Vamos a decirlo, así como es Y nos lleva a un mundo lleno de colores Donde te puedes tomar fotos con muchas cosas Hay un mini parque El parque ya no es para mí Con permiso Con permiso, abra un paso a un anciano Perdón, de locura Les encantó el pupú Ahí está una discoteca con un DJ Obviamente, cada beat que tú pones No sé cómo se le llama esto Dios mío, por favor, ayúdenme DJs Los botoncitos, ¿vale? Los, el, 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 el beat ¿Será? No sé Chicos, ustedes me entendieron Cada beat es un, un peo Un pedo Mi vida está relacionada con este tipo de cosas Todo me recuerda a algo en mi panza Era la típica niña que mis amigos siempre decían Como que, huele mal, ¿quién fue el Paola? Y nos equivocamos, era yo Al menos no perdí mi personalidad Hasta allí el recorrido de Pupulán Luego nos dimos cuenta que al lado de eso Había otra atracción que también quisimos probar Aquí hay dos lugares Está Pupulán y está Running Man Creo que es basada en un programa de televisión de allí Como una simulación del juego Y tienes que hacer como varias actividades Y alcanzar una meta Y ganar una cantidad de puntos Y con esos puntos te dan un premio ¿En dónde nos metimos nosotras? Ok, todo fue muy difícil Más difícil de lo que estaba en mi mente Pero Dios mío, o sea Sales sudando Es como si hubieses ido al gimnasio No, o sea, yo me llevo Me mamé Yo también Dale, mamá Dale, mamá Dale, dale Solo cuando te diga Esto es un laberinto Además con mi mamá fue increíble Porque las dos son súper competitivas Y nos costó bastante Llegar a nuestras metas Porque siempre nos estábamos boicoteando Deja Deja que lo viví No seas tramposa No seas tramposa Sobre todo mi mamá Que es una tramposa Pero que todo el mundo Eso lo sabe Eso explica muchas cosas Y luego llegamos a una parte que no me esperaba Que seguía siendo una atracción Con espejos Esto se ve en muchas partes Son espejos que te confunden Y tienes que hacer como un laberinto Ay, coño, tu madre Y hay muchísimas luces Así que en cualquier momento te das un tortazo Ay, coño, ¿para dónde estás? No, marica, me dio O te pierdes Yo estoy encerrada Y además de eso Me sorprendió muchísimo más Cuando después que pasas el laberinto Te lleva a varias zonas Es como un mundo paralelo A lo que habías visto antes O... ¡Oh! 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 Y ese fue el fin del trayecto Lo que nos ganamos Fueron como unas fichitas así Un recuerdo muy hermoso Gracias ¡Terminamos! ¡Tude bien vida! Ahora va a venir mi parte favorita Porque me encantan Estos tipos de restaurantes Y comida Y ya que estamos hablando de Pupu Me quise acercar a un restaurante Y me daba muchísima curiosidad Porque los platos Cuando los busqué en internet Se veían bastante curiosos No quiero contarles Quiero que los vean Me acuerdo que ese día Yo ya me iba de Corea Pero tenía que ir a ese lugar Sí o sí Parece que estaba como En un mini centro comercial Y hay muchas cositas Ay, me encantaría verlas No tengo tiempo Pero bueno Hay tiendas de bolsitos Hay tiendas de muñequitos Hay tiendas De cosas para la casa De comida De vestimenta De todo De todo Hay de todo Ay, ya vi el café del Pupu Míralo Cuando llegué al sitio Y lo vi por fuera Dije Oh my God ¿En qué me he metido? Esto es una locura Llegué al lugar No hay muchos lugares Así en el mundo Me acompañan mis amigos Estoy muy a la expectativa Porque esto más que Ser buena comida Es cómo lo hacen Cómo te lo presentan Espero que la comida Es tan buena Como el tema del lugar Me acuerdo que pedí una pasta Un café Y un postre Y todo me vino En estos platos Increíblemente magníficos Les cuento que me llegó la comida Y miren esto ¿Cómo se supone Que yo me voy a tomar ese café? ¿Por dónde la agarro? Ah, por aquí Es inmensa Estoy comiendo En un baño Y no, no me da asco Señores Esto es una puta mierda Admítelo A ver, amigo No te das cuenta Tú piensas que Te pusieron muy poquito Pero no Te pone más tanto Es como comida de cafetería Se especializan Más que tú En postres Y en cafés Ok, ahí va Ahí va Eh, lo tengo Pedí un café especial Que tiene Sirop de rosas Y sabe literalmente a rosas Está muy rico Es como un té con café Me gustó bastante Y sí lo recomiendo Para que vayan Pero tengan en cuenta De que la comida No van a ir por la comida Obviamente Van a ir por el momento Estar aquí Comiendo esos platos Y disfrutando del ambiente Lleno de mierditas Eso suena glorioso Estoy full Comí demasiado A buen precio Y en un lugar diferente Ustedes dirán O sea Estaba obsesionada Con el tema Del pupú Pero Pero es que esto Es muy raro Para mí Soy un hombre nuevo Bueno chicos Y eso ha sido todo Si tienen algún comentario Al respecto Si tienen alguna pregunta Acerca de estos lugares Solo déjenme en los comentarios Y yo les responderé Apenas no llegan Así que muchísimas gracias Por ver este capítulo Del diario de Paola Y nos vemos En el siguiente Chaito ¡Suscríbete al canal!